Buenos días, soy Virginia Castanedo Vamos a continuar con la siguiente parte Una vez que tenemos el mapa hecho, el mapa de nuestros valores personales Hemos hecho el mapa mental Mis valores, que cosas son importantes para mi Luego las hemos ido relacionando En mi caso he estado utilizando colores, me parece una manera útil de relacionarlos Y ahora vamos a ordenarlo Es decir, hemos sacado en este primer mapa mental que hemos hecho Hemos sacado todo lo que teníamos dentro Y ahora es importante que lo clasifiquemos Y lo tengo previamente clasificado ya que hay cosas que lo impregnan todo Por ejemplo, el tiempo para vivir las cosas La paz interior y la paz con los demás y con el mundo El amor y el entusiasmo Son cuatro cosas que para mi son muy importantes Digamos que podría ser Las patas De la mesa De mis valores, de todo aquello que es importante para mi Y que me da fuerzas para Para vivir y para encontrar Valor Cuando las cosas vienen Vienen complicadas Y para tratar de ser más feliz cada día Creo que es para lo que hemos venido a este mundo Entonces, voy a empezar En lugar de por mis valores Voy a empezar haciendo cuatro partes Paz, amor, entusiasmo Y tiempo Recordad que lo importante Lo importante no es Que el resultado sea más o menos estético Porque puedes dibujar mejor o peor Lo importante es que sea útil y que llegue a tu corazón ¿De acuerdo? Vale, entonces Esto serían las cuatro partes Las voy a hacer un poquito más grandes Cuatro bases Vale, lo divido en cuatro partes Una parte sería Una parte sería El amor Otra parte sería La paz Otra parte sería El tiempo Cada cuadrado de estos Y esta otra parte sería El entusiasmo El entusiasmo Como le impregna todo Le vamos a poner Por ejemplo Con unas hojitas Que dan un poco de sombra aquí Para poder estar más a gusto Unas hojitas de palmera Hasta la misma palmera Vale Entusiasmo Vamos a ver Cómo colocamos el resto de las cosas Vamos a empezar por el amor Por ejemplo Está mi esposo La familia Que queremos crear Los amigos Y mi otra familia Mi familia Mi familia De origen Entonces Aquí Dentro del amor Vamos a ir poniendo Las piedras Que lo componen Mi esposo La piedra angular La piedra angular De acuerdo Luego estarían Los amigos Que son diversos Ladrillos Sobre los que construyo Mi mundo Y aquí Hay un hueco En el que Espero Que quepan Pronto Unos hijos Aquí estarían Los amigos Y aquí Los hijos Que queremos tener Por ejemplo Más cosas Tiempo Yo quiero tiempo Para poder aprender Entonces El tiempo Para aprender Lo voy a representar Como Por ejemplo Libros Contaña de libros Podemos aprender Muchas cosas Podemos aprender Un nuevo idioma Que es una de las maneras Más prácticas Y más útiles De Aprender De utilizar la cabeza Luego también quiero Aprender De los grandes maestros Entonces Vamos a poner aquí Una estatua Para Los sabios Y las sabias De acuerdo Los sabios Tiempo A ver Que más cosas Dentro de la felicidad Recordad Que estamos ordenando Esto De acuerdo Hemos incluido Ya todo esto La pasión Falta por acá Vale Verdad Honestidad Felicidad Paz Vamos a por Toda esta zona De la ética La felicidad La felicidad Es algo Que Lo recorre todo Yo lo puedo representar Igual Como el aire Que lo recorre todo Y que sería La Felicidad Que Creo que en realidad Es el El valor El valor común El valor Para el que más venido A este mundo Ya también Quiero contribuir Como he puesto aquí A hacer el mundo A hacer el mundo Más feliz Empezando por mi propio mundo Y haciendo pequeñas transformaciones Para lograr que el mundo Sea más feliz Esto iría Aparte Iría dentro De La ética De lo que yo quiero dejar Del legado Que yo quiero dejar Entonces vamos a dejar Aquí otra Pared Otro cuadrado Que va a ser El mundo mejor ¿Qué más cosas faltan? Vamos a ver El arte El tiempo para el arte Por ejemplo Con un caballete Un pincel El arte La verdad Y la honestidad Tenemos una felicidad El mundo mejor Basado en la verdad Y en la honestidad ¿Qué más cosas me quedan Por Por incluir? El aprender El trabajo El arte Mira La salud me falta La pasión El trabajo igual no lo he puesto Pero bueno El trabajo estaría basado En todo esto Y luego está La salud La alimentación Y el deporte Que lo vamos a poner Como Unas bonitas frutas Voy a borrar Esto que lo divide Porque en realidad Sobre estas bases Aquí trabajo entero Aquí vamos a poner Una cesta de frutas Que serían la salud Esto por ejemplo Es un ejemplo Puede ser un mapa de valores Gracias 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 Gracias.